Por favor ya no te vayas Llévame contigo, pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos, de los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos, de los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas 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 Si te vienen a contar citas malas de mí Manda a todos a volar, diles que yo no fui Si te vienen a contar citas malas de mí Manda a todos a volar, diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui A ti te dicen si yo la di Tú me tienes que creer a mí Si te vienen a contar citas malas de mí Manda a todos a volar, diles que yo no fui Si te vienen a contar citas malas de mí Manda a todos a volar, diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Todos me dicen por ahí Yo te aseguro que yo no fui Ay papacito que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Yo te aseguro que yo no fui Ay, 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 que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen si yo la di Yo te aseguro que yo no fui No, 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 yo no fui Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidar Y es que no puedo olvidarlo más Cuando lo quiero Sufro y me muero por verlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo más Mi pensamiento me dice que es tarde ya Para olvidar Fui muy mala Y es que no puedo olvidar Al alejarlo de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo de que todo lo perdí No puedo olvidarlo más Mi pensamiento me dice que no puedo olvidarlo más Y es de que todo lo perdí No puedo olvidarlo, no, no, no No puedo olvidarlo, no, 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 yo no lo espero Ya salgo por qué fue así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca Temí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera No quiero arrepentirme después No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De mí Hasta que muera Que hashtags Es una app Amén He quedado de repente absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no huieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendote a pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta tú Seguirás siendo mío Nada, no me dices nada, tan solo querida Esto es un adiós, no te es cruel amor y no huieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Sola con mi soledad 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 Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y a ti bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y a ti bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Me preguntan que por qué eres mi cachito Y yo siento muy bonito al responder Que por qué eres de mi vida un pedacito Al que quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y a ti bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y a ti bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor A tu lado yo no sé lo que es tristeza Y las horas se me pasan sin sentir Tú me miras y a ti bendigo Tú me miras y yo pierdo la cabeza Y lo único que puedo es repetir Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y a ti bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y a ti bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y a ti bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y a ti bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito mío Ven, cachito, cachito mío Cachito, 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 cach No me arrepiento corazón Siempre volví limpia Sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre sigo abierta Transparente para ti como el cristal Y hoy como si nada tan tranquilo Me dices que te vas Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será nombrarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente tal vez ese solamente fue mi error Y hoy como si nada tan tranquilo Me dices adiós Solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será nombrarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será nombrarte Que te vaya bien, que te vaya mal Que seas feliz, 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 feliz Es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás, siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches Y con llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz, feliz, feliz Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés No importa donde estés Al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches Y con llanto Y con llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz, 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 feliz Y en vez de despedirnos con llanto Y en vez de despedirnos con reproches Y con llanto Y con llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz, 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 feliz Y en vez de despedirnos con reproches Eres Eres lo que a mi vida Le ha dado todo Eres sensacional Y tú Con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca Nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida Contigo se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes De conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo No imaginaba Esto que en mi floreció Y ahora me hace tan feliz Y ahora me hace tan feliz Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca 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 lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida Porque las cosas de la vida Contigo se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida Porque las cosas de la vida Contigo se viven No hay nada en el mundo igual Todo es amor Todo es amor Si estamos juntos los dos No hay nada en el mundo igual En la vida No hay nada en el mundo igual Pesame Cariño Bésame Mi vida Bésame 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 Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo voy a estar lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tengo miedo perderte, perderte después Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, que tengo miedo besarte Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, 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 bésame Bésame No sé qué decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Y en eso basta ¿Qué esperas? No te pongo con visión Yo te amo Y quien te habla así es mi corazón Enamorado Lo siento yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que te viva Yo sé bien perdería la razón Sin ti mi vida ¿Qué esperas? No te pongo con visión Yo te amo Y quien te habla así es mi corazón Enamorado Lo siento yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas tu amor Aunque sea escondidas Aunque sea escondidas Pero que te viva Yo sé bien perdería la razón Sin ti mi vida Aunque sea escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Que me quitas tu amor Pero que te viva Porque me quitas de la vida Pero que me quitas tu amor Que me quitas tu amor Porque me quito Y que te viva Que me quitas tu amor Porque me quito Que me quito Si buscas en la vida, amor sin desengaño Me duele que lo sepas corazón, querer es admitir que tienes que sufrir Tal vez te has encontrado con un amor sincero Pero no estés confiado corazón, tarde o temprano llorarás Existen tantas cosas en contra de un cariño La vida es como un niño que juega por capricho Con nuestro gran dolor, tú nunca te arrepientas Y quiere lo aunque sufra Amar es tu destino, por algo Dios te puso Por nombre corazón Existen tantas cosas En contra de un cariño La vida es como un niño que juega por capricho Con nuestro gran dolor Tú nunca te arrepientas Y quiere lo aunque sufra Amar es tu destino, por algo Dios te puso Por nombre corazón Ay corazón Ay corazón Sin él se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él no quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé vivir No quiero esta vida, no sé qué hacer No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Hoy sé que lo amo pero se fue Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él no la puedo entender Sin él no quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Con él no sé vivir Enamorada, perdida, yo vivo sin ti con la esperanza Enamorada, perdida, yo vivo sin ti con la esperanza De que me des tu perdón y otra vez me devuelvas tu confianza Perdí tu amor que era en el mundo lo que más quería Por un error que ya he pagado con el alma mía Había sabido tal vez que una vez y otra vez Busqué el olvido, arrepentida después he llorado y he vuelto convencida De que me muero, me muero sin ti y es preciso intentar una vez más Que tus razones y mis explicaciones aclaren la verdad Porque me muero, me muero sin ti y es preciso intentar una vez más Vivo enamorada de ti Vivo, vivo perdida sin ti Voy caminando, pensando, soñando en tu amor porque yo vivo Vivo enamorada de ti Perdida enamorada de ti Yo vivo enamorada de ti Había sabido tal vez que una vez y otra vez busqué el olvido Y arrepentida después he llorado y he vuelto convencida De que me muero, me muero sin ti y es preciso intentar una vez más Que tus razones y mis explicaciones aclaren la verdad Porque me muero, me muero sin ti y es preciso intentar una vez más Que tus razones y mis explicaciones aclaren la verdad Vivo enamorada de ti Vivo, vivo perdida sin ti Voy caminando, pensando, soñando en tu amor porque yo vivo Vivo enamorada de ti Perdida, enamorada de ti Yo vivo enamorada de ti No sé qué voy a hacer para sobrevivir si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar mi vida al ayer, pero esta realidad me lo ha negado Parece no importarte de mi llanto, es que jamás entraste en mi cuarto A ver cómo enloquezco, que no duermo y amanezco nombrándote Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz diciéndome amor, amor, cuánto te amo Quisiera detener las horas, pero el reloj del tiempo es implacable Su lema siempre, adelante, quien quede atrás que se lo aguante No sé qué inventar para dejar de andar, llena de nada y de tristeza Con el alma a los pies, con este gusto ayer, de la raíz a la cabeza Pero vivir sin ti es imposible No haber nacido era preferible Pero el haberte conocido fue en mi vida un castigo, mala suerte Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz diciéndome amor, amor, cuánto te amo Quisiera detener las horas, pero el reloj del tiempo es implacable Su lema siempre, su lema siempre, adelante, quien quede atrás que se lo aguante Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz diciéndome amor, amor, cuánto te amo Anoche 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 Sin pronunciar palabras de amor Me lo dijiste todo Me lo dijiste todo Tan solo con decir que sí El cielo y tú testigos son de mi felicidad Porque él también te oyó jurar Que eternamente serás mío tu anoche Con tu rubor teñí mi ansiedad De convertir en besos Aquella confesión de amor El cielo y tú testigos son De mi felicidad Porque él también te oyó jurar Que eternamente serás mío tu anoche Con tu rubor teñí mi ansiedad De convertir en besos Aquella confesión de amor Aquella confesión De amor Aquella confesión de amor ¿No imaginas cuántas ganas tengo de volverte a ver? Siento que muero y tú, tan distante de mí ¿Cómo te extraño? Reconozco amor que te ofendí Me da pena recordar mi error pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ahora ya no me perdones porque tú no te fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti Me da pena recordar mi error pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ahora ya no me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí 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 Completamente du dieu Que sacas del orgullo Que sacas del rencor Que saco de la vida Si me falta tu amor Pensando eso he venido A pedirte perdón A pedirte que vuelvas Aunque tengas razón Yo sé que tú has llorado Aunque digas que no Y sé que hasta has deseado Que te venga a rogar Y yo que estoy sufriendo Te vengo a demostrar Que la vida sin perder No la puedo aguantar Que me amargo la vida Señorita, si te dejo de amar Yo sé que tú has llorado Aunque digas que no Y sé que hasta has deseado Que te venga a rogar Y yo que estoy sufriendo Y yo que estoy sufriendo Te vengo a demostrar Que la vida sin verte No la puedo aguantar No la puedo aguantar Que me amargo la vida Si te dejo de amar No la puedo aguantar No la puedo aguantar Gracias por ver el video Que conocí en la reunión Al chico aquel que se robó mi corazón No olvidaré nunca jamás Aunque no sé cuándo será Que vuelva a estar cerca de él Y otra vez juntos bailar Siento que hoy lo empiezo a amar Fueron tus ojos, no sé O su forma de sonreír Tal vez Mi dividesco me ayudó y partió Solo yo sé que el chico aquel me impresionó Música Que vuelva a estar cerca de él Y otra vez juntos bailar Pero siento que hoy lo empiezo a amar Fueron tus ojos con su voz, no sé Música O su forma de sonreír Tal vez Música Solo yo sé que el chico aquel me impresionó Fueron sus ojos con su voz, no sé Música Yo tengo que decirte la verdad Música Música Aunque me parta el alma Música No quiero que después me juzgues mal Música Por pretender callarla Música Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino mata Y tú sabrás un día perdonar Esta verdad amarga Música Te juro por los dos Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Por una eternidad Música Tal vez Música Tal vez mañana puedas comprender Música Que siempre fui sincera Música Tal vez por alguien llegues a saber Música Que todavía te quiero Música Música Te juro por los dos Música Que me cuesta la vida Música Que sangrará la herida Música Por una eternidad Música Tal vez mañana puedas comprender Música Que siempre fui sincera Música Tal vez por alguien llegues a saber Música Que todavía te quiero Música Te quiero Música Te quiero Música 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 Música